El día de hoy vamos a estar hablando de Pat McGrath, es una maquillista profesional de Inglaterra que ha sido reconocida mundialmente por marcas como Vogue, ha trabajado para Giorgio Armani desde los noventas y pues qué puedo decirles yo acá con ustedes de Pat McGrath, Pat McGrath Labs. El día de hoy voy a estar enseñándoles este producto que se llama Divine Skin, es una esencia que ustedes van a estar usando en su piel para hidratar y para hacerla ver más saludable. Ahora, ¿cómo funcionan esos productos? Recuerden que los productos de belleza empiezan de las consistencias más ligeras, como más líquidas, más de agua, como lo viene siendo esta, a las consistencias más pesadas, como lo viene siendo un suero o un humectante. No confundamos el hecho de que una esencia pueda reemplazar, no. La esencia usualmente va a hidratar y va a ayudar a beneficiar al suero que penetre más fácilmente. Las esencias son recomendadas para aquellas personas, todas en general, para aquellas personas que buscan elevar su rutina de belleza. En lo personal pienso yo que las esencias son sumamente hidratantes y como pueden ver en mi piel, es bastante, bastante humectante. Me gusta mucho. Usualmente te vas a limpiar la piel, te vas a tonificar la piel, después te vas a poner tu esencia y después tu suero, tu humectante de ojos o tu humectante de cara, dependiendo de con lo que tú vayas a usar. Ahora, como les comentaba anteriormente, no vas a cambiar un suero por la esencia porque la esencia solamente va a hidratar. El suero es el que va a ayudar a concentrarse en cualquier foco de necesidad en tu piel, ya sean las manchas, ya sea piel reseca, ya sea piel grasosa, cualquiera que sea tu necesidad. Eso es a lo que un suero va a enfocarse, a beneficiar en. ¿Qué más les puedo decir de esta esencia? Esta esencia la venden en Pat McGrath, salió en el mes de mayo. Ya sabemos que Pat McGrath es una maquillista profesional que ha sido reconocida como marcas con Vogue. Ha sido muy, muy importante este tipo de, para mí, que al recibir ese tipo de regalos de Pat McGrath, por el simple y sencillo hecho de que no solamente estamos apoyando a una mujer, pero también el hecho de que una mujer de color sigue siendo una mujer que está sobresaliendo en este mundo, que constantemente vemos que estamos abriendo más puertas para todos, y nos importa el color, la nacionalidad, el sexo, el género, las creencias religiosas. Me gusta mucho ver esto, y pues, ¿qué les puedo decir? Estoy muy feliz de poder compartirles a ustedes algo tan importante y tan bello, como es un producto que significa mucho, tanto como para los creadores, como para las personas que valoramos los productos de belleza. Ahora, cuando preguntamos en un producto de belleza, no necesariamente siempre tenemos que pensar que son los productos de belleza, nada más para embellecernos o hacernos sentir como que, uh, la, la. O sea, no, un producto de belleza también significa que tú te procuras a ti mismo, que te das un poco de cuidado a tu persona, y que no te estás olvidando de esa personalidad, de esa imagen que tú mismo te ves todos los días a levantarte, bañarte, lavarte la boca, lavarte la cara. Siempre un, lo decimos aquí, un self-care, un procuro personal, o un cuidado personal, es más allá, más profundo. Tómalo con seriedad, tómalo con amor, disfruta el poco tiempo que tienes para ponerte tu crema mectante, tu protector solar todos los días, para que así puedas respirar de todas las cosas que todo el tiempo, que los biles, que las cosas con las que hay que pagar, las responsabilidades, sí, todo eso lo vamos a seguir teniendo, pero no hay como darse cinco minutos para uno mismo, para tomarse y curar, curarse, para ver si viene uno mismo para uno mismo. Principalmente uno se ve bien para uno mismo y no para nadie más. Esa es la mentalidad que tengo yo, y yo no creo que eso le afecte a nadie más. Cuando tú te procuras a ti mismo, te demuestras el respeto y el amor que en tu ser existe. Ahora vamos a hablar un poco de Divine Skin, que es esta esencia que les estoy mostrando acá el día de hoy. Esta la venden aquí, salió en mayo, tiene un precio aproximado de 86 dólares. Sin embargo, no es un producto que necesites, pero sí es un producto esencial si tienes un problema de piel sumamente reseca, como lo soy yo. Ahora, ustedes me han visto anteriormente, mi piel es sumamente reseca, mi piel es sumamente tan reseca que si me dejo de poner humectante por una semana solamente para probarlo, me empiezo a rascar, me sangra la piel porque mi piel es más prone a que me dé eczema, a que me salgan, ustedes lo han visto anteriormente, me sale mucha reseca en esas partes de aquí atrás. Es una piel sumamente, sumamente reseca, y eso es parte de un problema de mi sistema inmunológico, que yo creo que poco a poco he estado trabajando. Pero definitivamente, primero siempre hay que tomar agua. De hecho, aquí tengo mi vasito con agua. Pero más allá de lo que todos ingerimos, comemos, también tiene mucho que ver los productos que nosotros aplicamos. Ahora, este producto se vende solo de 86 dólares, o también lo puedes comprar en un equipo o un dúo, dependiendo si quieres comprarlo con un primer, te puede costar 130 dólares o con un blush, con rubor, con una sombra. Todo depende de cómo tú lo quieras comprar. Así es como te funciona. Este producto contiene 100 mililitros y 3.38 onzas para aquellas personas que lo ven en onzas. Este producto está disponible en el website de Pat McGrath Labs. Es un producto que es sumamente encantador. Les voy a hablar un poco más de ellos. 100% de las personas que han usado este producto, están convencidas de que su piel está más hidratada. El 97% dicen que su piel está más suave, está más refrescada y más humectada. El 94% dice que vio la piel más luminosa. Y el 97% dicen que su piel, por su propia naturaleza, sin hacerle nada, el brillo fue natural. Ahora sí que podemos ver muchas cosas. El producto viene en dos fases. Viene la fase que es como lechita y viene la fase líquida, que es el agua de rosas. Ustedes van a moverlo. Lo van a tener este producto guardado en un lugar de temperatura, room temperature, como decimos aquí. Un lugar donde no haya mucho calor ni mucho frío. Esto lo vas a hacer, lo vas a vaciar en tu mano, en la palma de tu mano, y te la vas a aplicar con presión, así, sobre todo a tu piel. No te la vas a mover, ni te la vas a machacar, ni te la vas a mayugar, ni la vas a... No, nada de eso. Simplemente la vas a poner en tus palmas de tus manos y la vas a presionar en contra de tu piel, para que después de que te hayas limpiado la piel, te tonifiques y después te pongas tu esencia. Siempre el toner o tonificante, siempre viene primero y después esta. Y después el suero. Ahora, todas aquellas personas que nos dicen no que el suero va primero, no. Las consistencias van de ligeras a gruesas, siempre, por ley. Ahora, ¿qué les puedo decir? Contiene, como les comentaba anteriormente, contiene esta fase de leche. Esta fase de leche contiene aceite de almendras, que ayuda a humectar y ayuda a dar luminosidad, como también nos ayuda mucho a suavizar la piel y a darle una textura más tersa. Tiene Skolene, que nos va a ayudar en esta ocasión a humectar y a sellar esa humectación. Nos contiene contenido una mezcla de Botanical Ceramites, que son ceramidas botánicas, y nos van a ayudar a humectar y a suavizar la piel. El agua de rosas, lo que viene siendo la segunda parte de abajo, dice que tiene un cierto tipo de mezcla como patentado, que se llama Rosebiotic. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Que es la fórmula única, nada más, de Pat McGrath. Nadie más la puede duplicar. Dice que es una extracción molecular, es una tecnología que ayuda avanzadamente a mejorar el complejo de tu piel con nutrientes que te ayudan a mejorar la textura, como hidratar, humectar, y hacerla ver más juvenil. Ahora, tiene como ingredientes básicos o bases. Tiene Centifolia Rose Petal Extra, que es básicamente un extracto de una rosa. Y dice aquí, una rosa especial. Nos dice aquí que contiene esencias de minerales, nutrientes y vitaminas, que ayudan a revitalizar, con aminoácidos que nos ayudan a rebalancear la piel y a rejuvenecer la piel y a mantener la piel, la barrera de la piel, mantenerla lo más saludable posible para que esta no se rompa y uno no se envejezca tan fácilmente. Ahora, ayuda a proteger con los antioxidantes contra los agresores externos, como lo vienen siendo contaminados, si ves en una gran ciudad, los agresores externos en general. También tiene la damasena Rose Water, que ayuda a calmar la piel. Ahora, yo les recomiendo siempre, siempre tener en mente que cuando ustedes hacen un beneficio como este, ustedes quieren empezarlo y terminar. No necesitan vaciarse todo en la botella, con tres o cuatro gotas que se le apliquen, más que suficiente alrededor de toda la piel. Es un producto maravilloso y yo creo que vale mucho el intento de poder hacer esos esfuerzos. Ahora, si ya lo hiciste, lo tienes en casa, úsalo. No lo dejes a la mitad ni tampoco lo dejes al final. Tú quieres ver todo el beneficio para darte cuenta de la consistencia y estar encima de ello todo el tiempo. Ahora, vamos a hablar un poquito de Pat McGrath. Como ya lo comentaba anteriormente, Pat McGrath es una maquillista internacional nacida en Gran Bretaña, en el Reino Unido. Aquí dice que de hecho ya fue nacida en Northampton, en Inglaterra, en el 1965. Su mamá tuvo mucha influencia de maquillaje con ella y dice aquí que Pat McGrath, su primer breakthrough, su primer boom del éxito, fue en los principios de los 90, 91. En 1999, ella fue contratada por George Ormany para poder ser la recipiente de ser una maquillista para la compañía como tal. y gracias a ello, ella recibió el Pantene Pro B Makeup Artist of the Year en el 2000 y 2001. Eso quiere decir que esta señora viene trabajando desde hace mucho tiempo. Me parece, si no mal recuerdo, que en el 2015 ella lanza Pat McGrath Labs, que viene siendo la compañía como la conocemos el día de hoy, que viene siendo, lanzó su propia línea de cosmética y pues ahora podemos ver, nos cuenta, que ella en el 2022, en mayo aproximadamente, lanzó su primer producto para el cuidado de piel. Tengan en cuenta que este producto está hecho en Corea para Pat McGrath Labs. Con esto, doy por cerrado todo este video de contenido. Yo, si me dicen a mí, me preguntan, ¿tú recomiendas el producto? Sí lo recomiendo. Creo que vale mucho el hecho de que improvisar, mejorar, hacer un investment, básicamente invertir en ti mismo. Y este producto es fenomenal si tienes una piel reseca. Es en general para todo tipo de edad y para todo tipo de piel. Recuerden que es un agua que va a ayudar a mejorar la piel como tal. No es un producto que necesariamente va a concentrarse o en arrugas o en las manchitas o en la flacidez o en la piel grasa. No, es un producto que en general como tal nos va a ayudar a hidratar. Si tienen alguna duda, pregunta o sugerencia, yo se lo recomiendo al 100%. Llevo un mes usándolo. Como pueden ver, llevo bastante. Y aquí y me ha encantado. Me ha encantado bastante. Recuerden moverlo y siempre probarlo en sus mejillas para antes saber si el producto está y les queda cómodo en su piel. Sin más, los dejo el día de hoy. Espero que se les hayan pasado de maravilla. Nos estamos viendo muy pronto con mucho amor desde el Duffe Chano y hasta luego.